En el marco del Día Mundial del Agua, que será este lunes 22 de marzo, las asociaciones de pescadores ASOPEMAC y FEDEPESAN se unieron con el fin de realizar una jornada de limpieza y recuperación de fuentes hídricas en el corregimiento del Llanito con el fin de preservar el medio ambiente. La asociación ASOPEMAC y la federación FEDEPESAN estamos diciendo presentes hoy en el Día del Agua para que una campaña de aseo en las fuentes hídricas para preservar nuestro medio ambiente. Con esto quiero decirle a todo el mundo que estamos empeñados en conservar esto, que es nuestro medio ambiente, por favor. Es un llamado a las entidades que nos colaboren, que estén presentes en el sentido vital que es el agua. Muchas gracias. En esta actividad se unieron empresarios para apoyar las jornadas. Pescadores pertenecientes a estas asociaciones agradecieron la colaboración. Gracias a estos empresarios que se hacen parte de esta jornada de limpieza, de esta campaña, al Daís Gutiérrez, un empresario que ha apoyado a la federación FEDEPESAN con esta jornada de limpieza. Durante la jornada de limpieza, embellecimiento, recuperación de zonas verdes y fuentes hídricas, fueron entregados refrigerios para el disfrute de quienes se pusieron manos a la obra en estas actividades.